La incorporación del sector energético mexicano al Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría crear un mercado que establezca un sistema de pesos y contrapesos con Medio Oriente y Rusia, además de dar mayor certeza jurídica a las inversiones en México, consideró la especialista Miriam Gromstein, analista e investigadora del sector energético. A mí me encantaría que América del Norte se uniera para no sentirnos vulnerables ante una amenaza en materia energética de Medio Oriente o Rusia. Y además seríamos una muy buena solución para Europa. Europa siempre se siente vulnerable porque le van a cerrar el gas a los rusos. Bueno, si a los europeos les falta gas, aquí está América del Norte para exportárselo. No podemos poner terminales de exportación de gas natural licuado y que se vayan al mercado europeo. Juntos podemos hacer un muy buen mercado. La también académica consideró que el TLCAN podría dar una carta de protección jurídica más a la inversión extranjera. Van a pedir seguridad para la inversión, es decir, evitar actos expropiatorios, evitar la rescisión o la terminación arbitraria de los contratos. Puede ser que pidan que ciertos artículos de la ley de hidrocarburos, que son muy incómodos para la inversión, como es la facultad que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para dar por terminado los contratos y correr a las empresas, se reformen en el Congreso. Entonces yo creo que entre más instrumentos jurídicos haya para dar certeza a la inversión, mejor parados vamos a estar. En plática con Otimex, dijo que las empresas no van a dejar que Donald Trump termine con el Tratado de Libre Comercio porque es la gente que votó por él y que por el contrario le pedirán les deje hacer negocios donde quiera. Son cientos o miles de empresas energéticas de menor tamaño, de tamaño mediano y de tamaño gigante, y tienen un poder de cabildeo gigante ante el Congreso. Entonces, diga lo que diga Trump, además los mismos miembros del Partido Republicano y Demócrata tienen inversiones en esas empresas. Entonces, no es factible que lo dejen hacer una pataleta. Especialmente en el sector energético, yo veo a Canadá por todas partes. Yo veo a Canadá colaborando con muchas universidades mexicanas, yo he visto a Canadá acercarse a varios funcionarios mexicanos, quieren estar aquí, quieren estar aquí también, les conviene. Entonces hagamos lo que nos conviene, que es unir fuerzas. Añadió que este es un momento muy importante, porque por primera vez habrá un tratado de libre comercio que tenga un capítulo de energía, ya que antes no estaba incluido porque México lo había reservado y había dos monopolios de Estado. Con información de Roberto Nogués e imágenes de José Luis Leone, Notimex.